Pura Energía Una palomita que tenía su nido en un verde-anaranjo La dejó solita porque su paloma le estaba engañando Y hoy esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ¡Ay, palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? La tintería de un palomo a mí me dio su querer Y esto va para el gallo de Santa Noida ¡Es pura energía! No te equivoques, es el Ejército Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvidar mis penas así ya como ella los mares cruzara ¡Ay, palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? La tintería de un palomo a mí me dio su querer Los alegres de la sierra Uno de Jesús